Estamos ahora en una circunstancia, diría yo, mucho más favorable que en aquellos años, porque el consenso de la comunidad internacional es en favor de la posición que México está sosteniendo en este momento. Es decir, a diferencia de aquellos años donde muchos guardaron silencio o apoyaron las acciones de quienes dieron el golpe en Chile, hoy en día la mayor parte de la comunidad internacional está en favor del derecho de asilo y desde luego, sin lugar a dudas, en favor del respeto a los recintos diplomáticos en cada país. De manera que yo diría que vamos a tener un gran respaldo de la comunidad internacional. Esperamos que así suceda.